vamos a continuar en esta tercera parte de corte y relleno con el las secciones típicas que estamos trabajando habíamos comenzado ya en el vídeo previo a este vídeo con la estación 0 más 0 0 y explicamos cómo utilizar la metodología para trabajar corte y relleno así que en este vídeo si no ha visto los vídeos anteriores les recomiendo visite los vídeos relacionados a este tema de corte relleno y así pues pueda familiarizarse con todos los vídeos que se han desarrollado incluso de cómo diseñar esta carretera en todo su entorno aquí brevemente hacer una breve un breve resumen de lo que se ha desarrollado hasta ahora esta es la carretera que se diseñó todo esto está en vídeos anteriores que lo invito a que lo pueda ver paso a paso también están las elevaciones y ahora estamos trabajando en secciones típicas pero las secciones típicas las vamos a ubicar en front esto y estamos específicamente trabajando con corte y relleno ya que habíamos desarrollado la sección típica y hemos comenzado a trabajar sección de corte y relleno para la estación 0 más 0 0 en este caso vamos a hacer un comentario observe que aquí el corte de del material quedó a 90 grados bueno en este ejemplo estamos pensando que aquí puede haber un muro por lo tanto pues es posible que que de esta manera en caso de ser un muro de de contención y para esta zona un pequeño muro de contención pero si no fuese el caso pues debemos entonces incluir en este en este corte un ángulo esto esto puede variar según la especificación del código pero vamos a decir que vamos a a girar aquí en un ángulo de prácticamente 30 grados un caso típico entonces ya en este caso tenemos que buscar el segmento lo proyectamos continuamos hasta el punto donde está la línea y lo conectamos observe que esta zona ahora se torna en color hash pero ya el área de corte entonces no ya no sería 7.6 7.06 metros sino que en este caso eliminamos e incluso vamos a eliminar el dato de la el área del área cuadrada vamos a borrar esta línea y entonces aquí vamos vamos a establecer nuevamente un nuevo dato y ahora contempla 7.93 metros cuadrados así que ya eso está contemplando esta inclinación de corte para el ejemplo que estamos utilizando vamos a ir a la próxima estación ya estábamos la estación 0 más 0 0 así que para ello pues nuevamente seleccionamos la sección típica que estamos utilizando y vamos a darle copia para copia si ustedes seleccionan el este icono que se llama move usted selecciona cualquier punto y observe que se mueve la sección pero si usted en su teclado marca control le va a generar un duplicado y automáticamente usted lo puede bajar en el do axis esto para mantener toda la sección típica en el mismo en una misma orientación y alineación le da un clic con el mouse o ratón a la izquierda y ahí lo suelto vamos a seleccionar select damos un clic fuera de la zona que hemos movido esta línea ya no estamos utilizando así que la podemos eliminar era más bien para propósito de hacer este ángulo de 30 grados aquí para el ejemplo vamos a ver la próxima estación desde que habíamos hablado que habíamos recomendado y anotar tener un listado de de las elevaciones que habíamos tomado previamente interaccionando con el programa de sketchup y google así que vamos a decirles que vamos a editar ahora le vamos a decir que está en la estación la que le sigue sería la estación cero pero más 50 y ahora necesitamos a qué elevación está esta estación así que vamos a ir un momento donde habíamos desarrollado el plano de curvas verticales y para eso vamos a tener que ir aquí a rai hacemos una vista completa del entorno y estas son las elevaciones buscamos la estación cero más 50 y nos dice que nuestro diseño en la corona de esa sección en en el center line tiene una elevación de 24 y eso es con respecto al nivel del mar así que ya con esa información nosotros podemos ir a vemos todo el entorno y nos acercamos a donde estamos trabajando por lo tanto aquí vamos a editar el texto y tenemos que sería común la elevación de la corona sería elevación de carretera tiene que quedar a 24 punto 26 0 2 metros y vamos a buscar en el listado que nosotros habíamos generado las elevaciones que estábamos utilizando para ello ya nosotros habíamos generado unas líneas guías aquí esa línea de guía ya está contemplando la sección que nosotros habíamos desarrollado así que lo que vamos a hacer más bien es proyectar proyectar y debe estar en el eje azul de lo mismo de la misma de la misma forma vamos a proyectar la otra línea la otra línea bueno esta la podemos seguir continuando a medida que vamos desarrollando el trabajo y ahora pues vamos sería conveniente ver cuánto es la elevación del terreno en el center line así que vamos a nuestros apuntes buscamos la estación en este caso sería la estación 0 más 50 yo había notado aquí que el center line está a 24 metros así que si la carretera va a 24.96 hacemos un acercamiento y quiere decir que nos vamos a mover en el eje de y hacia abajo en este caso punto 9602 llamamos enter y automáticamente vemos que prácticamente nos marca a donde en realidad es que está actualmente relleno sin embargo nosotros vamos a necesitar en este caso no hace el corte de relleno en esta área sino más bien rellenar pero esta elevación es importante para propósitos de comenzar así que vamos a indicar aquí esta elevación ya nosotros tenemos la distancia de punto 96 metros punto 96 metros porque con respecto al miss y lever la elevación de la carretera en la corona y el center line sería 24.96 así que aquí quedaría una elevación elevación de elevación del terreno sería de 24 metros ya con esa elevación nosotros proyectamos hacia la derecha y marcamos el primer punto de referencia con respecto a la elevación fíjense que a la derecha teníamos que la elevación sería de 25 así que aquí si es 24 lo que tenemos que subir aquí sería un metro decimos uno entre y esta sería la elevación de 25 vamos a identificar ese punto y decir elevación del terreno estoy abreviando y según la información que tenemos esta elevación continua así que vamos a utilizar la cinta métrica y esa elevación continúa en esta dirección así que podemos utilizar esto como línea guía tal vez sería conveniente acercarnos traerlo hasta aquí y ver cuánta es la elevación en ese punto que también dice que va a ser de 25 metros esta es la elevación del terreno en ese punto y lo identificamos y dice que tiene que seleccionar y formar el punto para entonces asegurarnos que marque donde es la referencia correctamente y aquí sería 5 metros bien entonces ya tenemos esa elevación tenemos la elevación de 24 metros ahora vamos hacia la izquierda vamos a proyectar con la cinta métrica las líneas de referencia vamos a extenderla justo hasta el punto y ya a la izquierda tenemos una elevación que en este caso sería de 24 metros por lo tanto es esta misma elevación que tenemos aquí así que lo identificamos elevación del terreno 24 metros y entonces también aquí vamos a tener la misma elevación ok ahora sería conveniente ir un momento a Google Earth para ver cómo es la concavidad y hacer una proyección de contorno de esta zona es importante mencionar que entre más puntos tengamos de elevación pues mucho más preciso pero considerando en que Google Earth no da la precisión exacta usted tendría que tener una brigada de agrimensores que vaya al lugar y levante una topografía con puntos específicos para entonces así asegurarse de cómo está esa superficie pero para este ejemplo vamos a utilizar los datos de Google Earth que son muy buenos también así que vamos a llamar en el programa ya aquí pues nosotros habíamos trabajado con esta estación que es la 0.00 y ahora estamos trabajando en esta estación así que sería conveniente hacer un right click y decirle show elevation profile y aquí vemos cómo se orienta toda esa curva del contorno transversal bueno y ahora vamos a buscar necesitamos proyectar también este punto que está aquí nos vamos a proyectar hacemos línea con la elevación de 25 metros para generar este mismo o sea para generar el ángulo que nos interesa en este caso vamos a utilizar el mismo ángulo que teníamos ya que vamos a decir que que sería vamos a darle también nuevamente 30 grados ya ahí está ahora tenemos 30 grados y ahora lo que tenemos que hacer es el arco ya nosotros habíamos visto cómo era el contorno de esa zona que va a ser un contorno de forma cuadrática pero muy leve así que debe acercar aquí porque aquí en una situación mire aquí hay dos puntos muy cercano si selecciona este punto no se va a formar el hash así que tiene que asegurarse que hace que utiliza el punto correcto porque si no se le daña aquí bueno aquí aproximadamente vamos a decir que esta es la representación de la curva de terreno natural entonces vamos a buscar aquí el line nuevamente mucho cuidado aquí porque si marca este punto y no marca este punto no surge el hash y eso crea complicaciones porque entonces luego no se forma el hash para poder determinar el área aquí vamos a traer este punto hasta justamente el centerline y se ha formado el hash este hash que se ha formado este desombriado es de toda esta zona pero observe que aquí falta un área así que esto es para el ángulo que se le da al terreno ahora aquí y bueno se borró nuevamente eso quiere decir que vamos a dejar el line ya entonces pues tendríamos que hacer varios hash varios cómputos de área en este caso pues aquí tenemos un área de 5.41 y aquí tenemos un área de .87 metros cuadrados lo que hacemos es que la sumamos entonces vamos a lo que sería imagen y vamos a indicar aquí que esto sería corte vamos a buscar aquí vamos seleccionando el tipo de de hash que vamos a utilizar y ese va a representarme corte vamos ahora a otra área observe que aquí el nivel del terreno está por debajo donde va la carretera por lo tanto aquí sería relleno para ello pues vamos a generar nuevamente otro hash donde lo vamos a necesitar comenzar justamente en este punto el punto de intersección observe que lo dice dice intersección y vamos a llegar hasta donde está en este caso como es relleno a mi me interesa más bien en vez de esta intersección va a dar escape me interesa la intersección donde yo voy a rellenar porque esto ya sería material de el pavimento con el diseño de la parte estructural de la carretera así que esto es lo que más bien sería el relleno acercamos aquí y vamos a seguir todo el perímetro aquí no podemos terminar aquí a 90 grados porque esto es una acera tendría que haber una verja aquí así que vamos a darle una pendiente una pendiente vamos a dejarlo aquí justo a esta distancia pero esa pendiente va a depender del código pero vamos a decir que es afuera y entonces conectamos aquí ya se formó el otro hash ahora este hash es un hash de relleno así que vamos a buscar cuánto sería ese hash de relleno 5.99 le vamos a cambiar otro color para diferenciar lo que sería corte de lo que sería relleno así que relleno podemos identificarlo con un color fíjese que aquí usted puede editar los colores también vamos a buscar la plantilla de colores voy a seleccionar el color rosa y ya esta sería la parte del relleno serían 5.99 metros cuadrados aquí tenemos 5.41 más 0.87 metros cuadrados y eso sería para la estación 0 más 50 20